¡Gracias! Si no se les da el bulk, hay que obrar Para que no vuelva a pasar Y no se le ocurra dibujar cuando se le invite a ditar En clase sería castigón Después de la tarea, no hay juego y se oí Pero la madre, en compasión, pone en la televisión y se apropiere el balón en la calle hay un laberinto de niños que juegan abajo les perros caritos un pistolito falta esa pa' empezar la guerra y hay que arreglar esta canción creo que perdió su dirección en realidad lo que pasó niña o yo en producción entonces dibujaba un sol el buje papá a esa se ha borrado mal esa es la queja y hay que obrar para que no vuelva a pasar que se me ocurra dibujar cuando se le empiece a dictar en casa se la castigó después de la tarea me fue el sol pero la madre en convocción en la televisión ahí se apropiere el balcón en la calle hay un laberinto de niños que juegan abajo les perros caritos un pistolito falta esa pa' empezar la guerra y hay que arreglar esta canción creo que perdió su dirección en la calle hay un laberinto de niños que juegan abajo les perros caritos un pistolerito cuando hay esa pa' empezar la guerra en la calle hay un laberinto de niños que juegan niños, niños que juegan abajo les perros caritos un pistolerito falta esa pa' empezar la guerra en la calle hay un laberinto de niños que juegan niños, niños que juegan abajo les perros caritos un pistolerito falta esa pa' empezar la guerra que juegan la guerra y los que juegan a la calle ahí en la calle y los que juegan la guerra entonces a la gente decía Gracias.